Este es un programa, realmente como se llama el programa, Encuentro. ¿Qué significa Encuentro? Significa unión, ponernos de acuerdo. Es un programa de la unión y ya van a ver qué invitados tenemos tan especiales y además qué especiales del día de hoy, porque algo pasa el día de hoy en el mundo entero. Pero antes veamos una pequeñísima información sobre el yoga, muy simpática. ¿En qué consiste el yoga? ¿De qué se trata? Hola, te quiero contar qué es el yoga. ¿Sabías que el yoga tiene varios caminos? El camino del ñaña yoga, el camino kundalini yoga, el karma yoga, el raja yoga, el tantra yoga, el bhakti yoga y el jata yoga, que nos interesa hoy. Como ves, estos son los caminos del yoga. Pero, ¿cuál seguir? En realidad es una decisión muy personal, pues el yoga es una filosofía de vida integral que te ayuda a tener una vida balanceada, por medio de directrices morales como la autodisciplina, la no violencia y el respeto a los demás. Para iniciar, te recomendamos el jata yoga. Las posturas o asanas son lo más cercano a nuestra cultura y el aspecto más conocido del yoga en occidente. Namaskarasana, Garudasana, Padmasana, no te asustes. Dale tiempo y abre tu mente. El yoga puede ser tan dinámico que te haga sudar, o tan pausado que te ayude a relajar. Y tiene varios estilos. Ashtanga, Power, Vinyasa, Vikram, Ayengar. Lo más importante es encontrar el que más te guste. Ten en cuenta que el yoga es para todos. No importa si eres hombre o mujer, niño o adulto mayor, o practicas cualquier religión o creencia filosófica. El yoga es universal y no excluyente. En el yoga siempre encontrarás beneficios. Si lo vives desde el punto de vista espiritual, aprenderás a activar y regular tus chakras, a mejorar tu actitud hacia la vida, a tener más disciplina y reducirás los niveles de estrés. Si lo vives desde el punto de vista físico, mejorarás tu flexibilidad y fortalecerás tu sistema inmunológico. Notarás que se mejora tu rendimiento en otras actividades físicas como golf, ciclismo, natación, y sobre todo, ganarás control de la respiración y de las emociones. Bienvenido a los caminos del yoga. Bueno, creo yo que todos vamos a aprender mucho y cómo no va a ser así si nos acompaña aquí el señor embajador de la India en Colombia y en el Ecuador. El señor embajador es Pravat Kumar. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial porque miles, cientos de miles de personas están en el mundo entero practicando en este preciso momento esta disciplina tan importante como lo vamos a ver en el programa. Junto al embajador se encuentra Gurujot Kaur, está bien pronunciado, ¿no es cierto? Ella es antropóloga y profesora de Kundalini Yoga, certificada en Salta Argentina, y actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Mujer de Luz en el Ecuador. Y formó parte del equipo de profesores Centro de Kundalini Yoga Sri Pem. Sri Pem. Sri Pem. Sri Pem. Gurujot, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. También con nosotros está aquí acompañándonos Prabhu. A Prabhu lo conozco mucho tiempo. Bienvenido. Gracias. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Prabhu. Con Prabhu tuve yo la suerte de viajar a la India, y es realmente un gran maestro que ha estado yo no sé ya cuántas veces en sus viajes por el India, y también es un maestro del yoga que lo practica y enseña. Y también con nosotros, bienvenida Margarita. Está Margarita Orellana, es instructora y dueña de estudios Dharma de yoga en la ciudad de Quito. Ella da clases y talleres en empresas y en colegios, además de tener una gran y vasta experiencia con el yoga. Hoy día vamos a ver unas pequeñas imágenes mientras hablamos, ¿no?, de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no es cierto? Estas son imágenes del año anterior, cuando las Naciones Unidas decretó que el yoga es universal, y que por eso todos los países del mundo estuvieron de acuerdo en decretar un día, que es el 21 de junio, que es equivalente, ya lo hablaremos también de eso con el solsticio. Aquí de alguna manera tenemos solsticio de verano y de invierno al mismo tiempo, porque está la mitad del mundo, ¿no? Entonces quería que nos dijera cómo y dónde es esta celebración, embajador, mientras ustedes ven las imágenes de lo que está pasando en el mundo este momento. Sí, es que esta vez, como el año anterior, vamos a celebrar este día en todo el mundo, en todos los países. Esta cosa de Naciones Unidas que tenemos desde 2014, en dezembro de 2014, tenía aprobado el Día Internacional de Yoga, y tenía apoyo de 175 países, incluido a Ecuador, y desde ahí estamos celebrando este Día Internacional de Yoga. Y el último año teníamos el 21 de junio en todo el mundo, celebrando, también en Quito teníamos, y en Bogotá y otros lugares cerca. Y en la India teníamos casi 40 mil personas con primer ministro ledrando esta sesión de yoga. A las 8 de la mañana hasta las 9 estamos con ustedes. Al mismo tiempo están comenzando a llegar muchísimas personas en Quito al Parque La Carolina, en el lugar es la Laguna de los Quindes, donde va a haber todo un evento de yoga, no importa que usted no practique yoga, hoy es cuando puede aprender la práctica del yoga. Habrán muchísimos maestros, seguramente algunas de las personas que están aquí, estarán también el día domingo ahí acompañándoles. En la ciudad de Guayaquil es en el Malecón, el punto más importante de la ciudad, que es donde están Bolívar y San Martín, en el Malecón y 9 de octubre precisamente, donde se van a celebrar estos eventos, y en la ciudad de Cuenca también se ha escogido uno de los lugares más importantes de la ciudad, conocido como el Puente Roto. Además de esto, en todas las ciudades o en muchas de las ciudades del Ecuador, habrán grupos que practican yoga que podrán estar haciendo esto mismo. ¿Cuán importante es, Guroyot, cuán importante es esta celebración universal, en tu opinión? Creo que es un momento donde podemos todos recordar que el yoga, que es nacido en la India, es ahora un regalo que está disponible para todos. Es ya una técnica global que nos pertenece ahora a todos, y que es importante también dar a conocer cada vez a más personas para que más personas podamos disfrutar de estas herramientas que muchas veces nos salvan la vida, como en mi caso, y que nos permite tener una vida mejor. Y eso quiero que nos cuentes más tarde, cómo fue, cómo sucedió. No, porque en este mundo en el que al prender la televisión todos los días hay malas noticias, masacres por aquí, asesinatos por acá, violencia por todo, qué maravilla que no solo este día, sino todos los días del año haya un mensaje de paz, de unión, de amor, como es el yoga, y todas las prácticas que en el camino espiritual se unen de igual manera, porque de eso se trata. ¿Qué es para ti este día y el hecho de que se haya aceptado esta celebración por parte de Naciones Unidas a nivel universal? Bien, este es un hecho histórico definitivamente. Los maestros realmente manifestaron. Cuando tuve mi primer encuentro con mi maestro espiritual en 1976, él dijo, el yoga se va a divulgar por todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano en su inconsciente lleva muchas cargas emocionales de los clanes familiares, muchos programas negativos que afectan su integridad física, mental, emocional y espiritual. Y el yoga es una herramienta importante para llegar a conectarse con nuestro corazón e inmediatamente conectarnos con el espíritu. Muchas gracias. Gracias. Por cierto, Prabhu es un maestro del yoga con una enorme experiencia. 40 años estaba haciendo cálculos. Astrología y Yotish. Esa es, estás celebrando tú también tus 40 años de yoga. Y tiene como 120 años de edad y el yoga es el que le mantiene así. Y está también con nosotros Margarita Orellana. Margarita, ¿cuál es tu reflexión sobre esto que está sucediendo en el Ecuador precisamente el día de hoy? Bueno, lo más importante es que la gente sepa que no necesariamente tiene que acudir a un estudio, que hay cosas que se encuentran en redes sociales, en el internet, y que es algo que no tiene un requisito específico, ya sea de tercera edad, ya sean niños. Cualquier persona puede practicar el yoga y eso es lo que queremos compartir este domingo. Que la gente se anime a hacer y después se anime a hacer en casa también. Bueno, vamos, ¿cuánto tiempo tenemos? Un minuto y medio, embajador. ¿Qué podemos decir sobre su práctica personal? ¿Cómo ha visto usted el yoga en su vida? Yoga es muy útil, es parte de nuestra vida en la India. Hay muchas cosas que hacemos que es parte de práctica de yoga. Eso reúne la mente con el cuerpo. También hace una cosa de concentración que puede hacer con pranayama, que es cómo respira. Esas son las cosas que ayudan mucho a la gente a vivir bueno, como es de su buen vivir. Es una cosa de buen vivir, la yoga. Es el buen vivir. En efecto, habíamos conversado antes y decíamos, qué bonito. Es un encuentro entre esta disciplina, esta creencia, esta práctica de más de 5.000 años, con el suma causa y el suma camaña que existía mucho antes de que Europa llegue a América por parte de los incas y de todos los grupos anteriores a los incas, que es esa búsqueda de la armonía del hombre con los otros hombres, del hombre y la mujer con la naturaleza, con la pachamama, pero sobre todo, creo yo, del ser humano consigo mismo, que es tal vez donde están todos los conflictos y donde todos se reflejen. En un minuto vamos a conocer realmente qué es esto del yoga. Yo tengo que reconocer que no lo conocía, pero vamos a ver si enfocamos aquí con la cámara este folletito, que me parece muy interesante. Dice Mujer de Luz. Mujer de Luz. Y Mujer de Luz es una fundación, una organización sin fines de lucro dedicada precisamente a difundir el yoga. Tú eres fundadora, creadora de esta organización, parte de la misma. Cuéntanos algo sobre eso. Pero hagamos lo siguiente. Tenemos un video, ¿no? Precisamente de Mujer de Luz. Antes de saber tus comentarios, veamos qué nos dicen sobre esta interesantísima organización. Lo mejor que me ha pasado aquí en este lugar es el yoga. Me ha ayudado a superar mucho la tristeza, la depresión que se vive aquí en este lugar. Fue y es algo maravilloso que yo estoy viviendo y estoy saliéndome de esa crisis que yo vivía en mi hogar. Soy Namnida Ankor, fundadora de Mujer de Luz. Hay dos razones principales por las que creé la Fundación Mujer de Luz. La primera es porque estas enseñanzas simplemente cambiaron mi vida, me salvaron la vida. Y segundo, porque después de 15 años de estar enseñando por todo el mundo, yo quería que estas enseñanzas fueran a muchas mujeres. Quería que todas las mujeres pudieran recibir el regalo de transformar su identidad aprendida. Esta organización tiene como objetivo principal que las mujeres puedan ir hacia adentro de ellas y crear su identidad, definirse a ellas mismas. Porque cuando una mujer hace eso, el destino entero de la humanidad cambia. Los programas sociales que estamos haciendo en Ecuador, los más antiguos ya tienen un año. Principalmente el trabajo que se está haciendo en la cárcel, en el Centro de Rehabilitación Social Femenino en La Tacunga. Este programa va enfocado sobre todo a disminuir los niveles de ansiedad. El nivel de violencia ha bajado notablemente y la convivencia ha dado un efecto de rebote en todo el tema del pabellón de mujeres. Quisiéramos ampliar este proyecto piloto a nivel nacional. El resultado ha sido excelente para nosotros. Algo complementario que se suma a la labor del CERNAM y como región metropolitana. Estamos súper contentas de trabajar con la fundación porque vemos cómo realmente a las mujeres le cambian. Sonríen, están felices, se hacen más amigas, comparten. Es muy gratificante. El yoga, la relajación, elemento importantísimo para poder conocerse y conocer sus potencialidades y saber hacia dónde quieren dirigir su vida. Esto es lo que ofrecemos en el servicio porque estamos convencidas que servicios como este son los que ayudan a las mujeres a poder salir y romper estas situaciones de violencia. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Yo soy la directora de la Fundación Mujer de Luz aquí en Ecuador. Como vieron, la fundadora es Nomnidan, que es una maestra que además de que creó la fundación, ha formado a muchos de los maestros que hay de Kundalini Yoga en Latinoamérica y especialmente en Ecuador. La fundación se abrió en Ecuador hace ya dos años. Este video tiene un año de tiempo por eso. Y comenzamos este trabajo que busca llevar las enseñanzas del Kundalini Yoga como herramienta de sanación y empoderamiento para las mujeres. Porque creemos que la mujer tiene un papel fundamental en el cambio de la conciencia de toda la humanidad. En febrero de 2014, cuando empezamos el programa para mujeres privadas de libertad en el Inca, y luego cuando hicieron el traslado a la Tacunga, comenzamos a dar clases ahí, donde estamos dando actualmente. Yo había oído desde hace mucho tiempo, en la India, ha habido mucha experiencia del yoga en las cárceles, que se practica yoga. ¿Cómo es eso, embajador? Y parece que hay resultados muy interesantes para la rehabilitación de la persona. Sí, porque las personas que están en las cárceles tienen mucho conflicto dentro de su mente. Y como usted dice, eso reúne con la mente y el cuerpo también, el yoga resuelve el conflicto en la mente, porque el tipo de meditación y las técnicas de respiración están muy buenas para rehabilitar a la gente, para hacer un poco de pacífico a ellos. Como usted sabe, la India es un país de liderazgo en cosas pacíficas, de Gandhi, de Buda, y por eso hay un conocimiento sobre cómo hace rehabilitación en los cárceles. Yoga ayuda mucho. Y el gran Ashoka, que yo admiro mucho, Ashoka era el gran emperador, ¿no? Sí, claro. Que difundió el budismo en toda la India, ¿no? Sí, en todo el mundo, todo el mundo. En todo el mundo. Yo mando a todos los, ¿cómo se dice este?, monjes de Buda, budistas en todo el mundo. Ah, ellos fueron los que fueron a Sri Lanka, Tailandia. Sí, a Sri Lanka, Tailandia, sí, China, Japón también, Afganistán, todo el mundo, sí. Qué interesante, qué interesante. Pero dinos una cosa, ¿por qué decías que te salvó la vida? ¿Qué pasó? ¿Por qué me salvó la vida? ¿Cuál era tu problema? ¿Cuál era tu conflicto? ¿Por qué llegaste a yoga? Bueno, creo que fundamentalmente porque en esta sociedad crecemos creyendo que somos solamente nuestra mente. Y cuando logramos, como dijo Prabhu, conectarnos con nuestro corazón, que fue lo que el yoga me permitió, uno entiende que es mucho más que la mente y se puede conectar con uno mismo de otra manera y podés comenzar a vivir, si bien hay muchas cuestiones que cambian a nivel de estilo de vida, como tu alimentación, ¿no? O cómo llevas tu vida en general, cada vez a un nivel más profundo lográs vivir desde el agradecimiento, sea cual sea la vida que tengas, ¿no? Haces lo mismo, pero es distinto. Y tú antes tenías una situación personal compleja, difícil. Bueno, sí, eso pasa mucho con el Kundalini Yoga, no sé cómo será con los otros yogas, pero la gente llega desesperada, ¿no? Creo que por eso también el yoga se está difundiendo tanto. Estamos en un momento tan crítico de la humanidad, vivimos en crisis, y crisis que muchas veces son emocionales, y necesitamos una herramienta que nos conecte con nosotros mismos y que volvamos a nuestro centro, y el yoga es esa herramienta, y a mí me pasó eso. Estaba en un momento de una profunda crisis emocional, y a través del yoga en unos pocos meses pude volver a estar en mí, y obviamente en todos estos años siento que cada vez ese proceso es más profundo. Al principio, no sé, dejas de fumar, ¿no? Como cambios así más superficiales en tu vida. Pero luego empiezas a cambiar patrones de tu mente, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo estás tú repitiendo en tu vida relaciones que te están haciendo daño? ¿Por qué? Si no las vemos en nosotros, nunca cambian. Creemos siempre que hay otro que las va a cambiar afuera o que la situación debe cambiar. Pero el yoga te lleva a entender que el cambio está en ti, que tú tienes que cambiar. Está dentro, Margarita. ¿Cuál fue el caso tuyo? A veces es importante saber por qué. Sí, en mi caso. ¿Cuál fue la tradición tuya en tu vida, etcétera? ¿Y por qué entraste al yoga? En mi caso entré por una escoliosis muy fuerte, tenía dolores muy fuertes, había ido a varios traumatólogos, usado corsés de diferentes tipos, y realmente era algo que me molestaba cada día. Yo decía, no importa el dolor, no importa, pero a la larga importaba. Entonces empecé por el dolor que tenía en el cuerpo, y poco a poco con el yoga fue sanando, sanando, reequilibrándose, y en medio de ese reequilibrio físico, aparentemente, empezó a haber un cambio profundo, profundo interno. No te das cuenta, o sea, dices, no, yo no voy a cambiar mi alimentación, yo solo hago estos estiramientos, y empiezas, y cuando te das cuenta, cambia todo, tu alimentación, tu forma de ver la vida, tu entorno muchas veces, tus amistades, tu pareja, cambia absolutamente todo. Entonces realmente ha sido, es como magia para mí. Y lo que hago ahora es tratar de compartir a la mayor cantidad de gente esta paz que se puede encontrar sin necesidad de irse muy lejos, ni de hacer nada demasiado complicado, ¿no? O sea, Prabhu, no hay necesidad de irse a los Himalayas, de meterse en una cuevita, ¿no es cierto? No, Freddy. De irse al Kundamela, Kundamela, ¿no? La realización... ¿Cómo llegaste tú? Bien, la realización del yoga está en el corazón. Hay muchas maestras en relación con este programa muy lindo que ustedes tienen. El papel que juega la mujer en la vida, en el universo, la Pachamama, lo que hablaban los nativos. En la India hay muchas maestras de yoga, pero ¿cuál es el mensaje que dan las maestras? Que los seres somos... nos movemos dentro de dos estados, un físico y un divino. Cuando la mujer se mueve en el campo físico, tiende a ser esclavizada, pierde su eje, su centro. Pero cuando la mujer llega al estado de comprender su Shakti, su diosa, y se conecta con su diosa divina, cambia todo el panorama. La mujer ya no es la proveedora, ya no es la esclava, ya no es la persona que tiene que sacrificarse, sino es aquella diosa que comparte o enseña al ser humano a compartir el afecto, el amor y la ternura. Por eso es que en la India se da mucho espacio a las Shaktis, Lakshmi, la diosa de la riqueza, Saraswati, la diosa del conocimiento, Durga, la diosa que protege la familia, las Taras, que son las diosas de sanación, indicando que la mujer tiene un papel muy importante, que sí se conecta, no con el cuerpo femenino, sino con la diosa en su corazón, está practicando ya yoga en cualquier lugar del mundo. ¿Y cuál es la diferencia del hombre y la mujer? Porque hay la parte femenina igual del hombre. La parte femenina se llama la Shakti, que viene de la raíz del Kundalini. El eje energético masculino se llama Shiva. Shiva es la parte del poder creativo del universo y la Shakti es la que distribuye ese poder. Entonces tienen dos funciones. El yang representa Shiva, el yin representa la Shakti. El yang es el masculino. El yang y el yin es el femenino. Y el yin es el femenino. Entre las dos energías generan la distribución de la energía divina en todo el universo. Si Shakti y Shiva están unidos, están en armonía, la mujer y el hombre pueden ejecutar su papel de ser maestros, enseñar, orientar y educar a todo el mundo. Bueno, pero ¿es el yoga una religión? ¿Pueden los católicos, cristianos, la mayoría en este país, practicar yoga sin problemas? ¿Qué es esto de los mantras? Tal vez no podremos entrar a temas más profundos como los karbas o la reencarnación, cosas de ese tipo, pero eso lo hacemos en un minuto enseguida, cuando seguimos con el Acuerdo para el Buen Vivir. Bueno, vamos a hablar de ese tema complejo, difícil. Hay personas que dicen, no, pero el yoga es otra religión, yo soy católico, yo soy cristiano, yo no puedo practicar esto, ¿no? Vamos a ver qué es eso. Pero antes, el año pasado, en Esmeralda se reunieron muchos practicantes de yoga y se hicieron un par de videos muy bonitos que agradecemos a la televisión que nos ha prestado para presentarles a ustedes y enseguida comentamos. Una carcajada que viene del corazón, producto de una práctica milenaria, el sonreír y vivir alegremente es uno de los tantos beneficios que se le atribuyen al yoga. Para mí yoga es un estilo de vida. Desbloquear, abrir, expandir. Es una práctica muy linda de conexión. Es increíble. ¡Punto! Aprender a revalorar la existencia, porque la vida es un milagro. Como ese espacio de silencio que dejan las olas luego de reventar contra la arena. Como la ausencia de sonido que queda cuando ha pasado un fuerte viento agitando las hojas de los árboles. Ese es el vivir de la meditación. Y con el laón, todo se despierta. Sonidos de tierras lejanas acompañan primero a la relajación, para hacer un viaje hacia el interior de uno mismo. Y exhala todo lo que pesa desde las manos. Esta disciplina que lleva practicándose por más de 5.000 años, nació en la India con el objetivo de conservar la salud física, mental y emocional. Como toda la concentración ahí. Existen muchos tipos de yoga. El más conocido y difundido en el mundo es el jatha yoga, que busca lograr posturas del cuerpo. A mayor dificultad se requiere mayor concentración, lo cual aquieta los pensamientos. Y prácticas de respiración ayudan a liberar la fuerza vital o pranayama, como la risa. Luego de liberar las tensiones, viene la relajación. Es cuando el cuerpo aprovecha todo el trabajo realizado y acumula la energía para utilizarla durante el día. Para quienes practican yoga, los beneficios son varios, como una buena condición física, pérdida de peso, alivio de tensiones, mejora en el sistema inmunológico, aumento de energía, entre muchos otros. La palabra yoga quiere decir unión, cuerpo, mente y espíritu. Una manera de vivir más saludable, más feliz. ¿Cómo podemos estar más felices realmente en la vida, en una forma más conectada? Bueno, seguimos informando que interesante decenas, cientos de personas en Ecuador en este preciso momento, el día domingo, porque esto también se va a retransmitir en otros días, en otros canales de televisión, este domingo 19 de junio, están uniéndose a las personas que en el mundo entero están celebrando el día del yoga, que por cierto, coincide con el día de la Pachamama, la gran celebración nuestra, que es el mismo 21 de junio, sino que por ser domingo, ha sido un poco adelantado. Pero tú me decías que hay un yoga que todas las religiones pueden practicar, pero también hay un yoga religioso. Sí, en realidad cualquier persona puede practicar, no importa si creo en Jesús, si creo en un dios de la India, en lo que yo quiera creer, pero sí hay escuelas que fomentan más lo que uno quiera trabajar. Entonces hay personas que quieren trabajar con las entidades, con los dioses de la India, tienen ese tipo de escuelas. En el caso de mi escuela, no tenemos, no trabajamos con ninguna religión, hay católicos, cristianos, ateos, de todo. Entonces lo importante es el trabajo interior, más allá del nombre que se le dé, y lo que cada persona puede lograr con uno mismo, nada más. No pretendemos inculcar, ni imponer, ni un tipo de alimentación, ni un tipo de creencia tampoco, ¿no? En el yoga se basa en un campo energético muy importante que se llama el dharma. Dharma significa una función natural de vida, pero en esa función natural de vida está también una fe, una creencia, una creencia en un ser divino que está en nuestro interior y que también armoniza todo el universo. Por eso el padre del yoga, llamado Patanjali, en base a que el ser humano tiene diferentes corrientes de pensamiento, estableció tres formas en el yoga. El yoga físico, el jata, el yoga también de el equilibrio en la mente a través del pranayama yoga, y el yoga yana, el yoga que nos permite apreciar el intelecto del universo que se mueve en nuestra frecuencia. Y cómo nosotros podemos apreciarlo. Cualquier tipo de fe puede entrar dentro de estos tres niveles. Naturalmente, quizás no todos pueden practicar jata yoga, porque quizás pueden haber dificultades, pero también pueden practicar el pranayama yoga, la respiración, o pueden también practicar la meditación, el jana yoga, y así adentrarse a su corriente interna divina, que es la que guía en realidad toda nuestra existencia. Háganme, ayúdenme en una cosa. ¿Qué es esto de tantos yogas? ¿Por qué se habla del kundalini yoga, el otro del jata yoga, el raja yoga, son medio lo mismo, o nos pueden muy brevemente explicar las diferencias entre uno y otro? Tú manejas un nombre poderosísimo, que es el kundalini. El kundalini. Bueno, los yogas, en realidad, inicialmente, era uno solo. Hay un solo yoga. Yoga significa unión. Pero luego se fueron separando, y también tenemos que tener muy en cuenta cómo llegaron a occidente los yogas. Y jata yoga es también el yoga que está más difundido, porque fue el primer yoga que llegó. Y en algunas corrientes se hizo como muy físico, ¿no? Entonces, a nosotros, a los occidentales, nos parecía seguramente más atractivo la parte más física. Pero el yoga tiene sí o sí que está relacionada con lo espiritual, que no tiene que ver con una religión. Y más allá, si tú practicas o no una religión, el yoga te va a permitir esa conexión contigo y con la divinidad en ti, que si pertenece a alguna religión, te va a hacer mejor religioso. Pero lo más importante es que te haga mejor ser humano. ¿Y los otros yogas? Bien. En realidad coincido, ¿no? Es, tal vez han variado nombres, han variado secuencias y por eso se le han dado nombres específicos. En el fondo es lo mismo y depende un poco de cada persona empatía con qué tiene, sensibilidad con qué, para empezar por algo. Porque puede ser que empiezo por el jata y voy al kundalini, voy al kundalini, vengo para otro lado, no importa. Lo importante es por dónde inicio. Y además hay personas que se asustan un poco porque tú ves que se ponen de cabeza, que abren las piernas, que hacen y dicen, no, no, yo no estoy en capacidad de eso. Pero uno puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Sí, bueno, hay 82 mil posturas de yoga. 82 mil. 82 mil. O sea, siempre va a haber una, no es que no puedo hacer jata yoga. Casi como dioses y tú, no tantos. Sí, sí, o sea, siempre hay algo que puedo hacer, aunque sea sentarme en una silla, respirar y tomar conciencia de cómo me siento y eso ya es yoga. El yoga no es la postura, el yoga es mi estado interior. Una persona puede estar tocando un violín y estar en un estado meditativo igual. Entonces, es el estado al que llegas, no importa si es a través de una postura súper básica o una respiración. ¿Y los años? Tampoco. ¿Desde qué edad hacen yoga? Ah, desde niños hasta... Hacen yoga hasta... Nuestro maestro dice que los bebés, cuando están en la panza de su mamá, hacen las 82 mil posturas de yoga en la panza. Así que hacemos yoga desde el inicio. Luego nos olvidamos. Luego nos olvidamos. Hacemos una diferencia, porque en sí el yoga tiene un proceso que se llama astanga, las gradas del yoga. Van subiendo de acuerdo al aprecio que uno va teniendo. Primeramente uno tiene que apreciar su salud, por eso viene el jata. Cuando uno ya tiene una mayor apreciación de que son los ejercicios, va subiendo a otro nivel y entiende que la respiración es otro elemento valioso para poder tener armonía entre mente y cuerpo. Y va subiendo al siguiente escalón donde va entendiendo la parte de averiguar el por qué. ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Por qué tengo que ejecutar ciertas actividades? ¿Y qué es lo que tengo que eliminar de mí que me está creando conflicto? Quizás eso puede señalarse con escuelas, pero en realidad es un ascenso dentro del yoga hasta que uno llega a la etapa más elevada, que es el samadhi, que implica la conexión ya con el ser divino. Que en la India la religión se lo llama espiritualidad. Acá lo llamamos religión, pero religión suena como a sectario. Por eso es que hay muchos conflictos cuando uno quiere asociar el yoga con religión porque piensa que hay otra religión. Pero en realidad el yoga es una forma espiritual de vida. ¿Cuántos sobre 10 les ponemos, embajador? Muy bien. ¿Ah? 10 por 10. 10 sobre 10. O sea, ha sido muy correcto. Sí, sobre espiritualidad que no es cosa de religión. Espiritualidad es una cosa que pertenece a todas las religiones. También yoga tiene una cosa de espiritualidad. Yo recuerdo el libro de Leo Tolstoy, The Kingdom of God is Within You. Tolstoy. Tolstoy, sí. El reino de Dios está dentro de ti. Eso es cosa de todas las religiones. La filosofía de la India, esta como Upanishad y Vedanta, esto enseña que la espiritualidad es no sobre el Dios, sobre la religión, pero sobre cómo reúne el mente con su cuerpo, con su corazón. Dicen que, les voy a contar una cosa pequeñita, muy bonita. Me parece que es de Borges, que es la historia de la creación. Sí. No dentro de esta perspectiva, porque por lo de Tolstoy me acordé. Y dicen que Brahma, el dios, Brahma estaba cansado porque estaba solito. Es un poco la idea mítica. Y que no había nada. Entonces, él tenía ganas de jugar, pero no tenía con quién jugar. Así es que de pronto hizo así y apareció la mujer. La mujer bellísima que le puso de nombre Maya. Y entonces le dijo a Maya, quiero jugar contigo. ¿Y a qué le dijo? Bueno, yo me escondo y tú me buscas. Y Maya, como una buena mujer, le dijo, pero si no hay nada, ¿dónde me voy a esconder? Y entonces le dijo Brahma, ¿qué hago? Y ella es la que le dice, crea el universo. Y ella le dice, haz los agujeros negros, los soles, las estrellas, las galaxias. Y solo por jugar, Brahma, crea el universo. Y entonces le dice, ya, vamos a jugar. Pero ella le dice, no todavía. Se sabe qué significa Maya. Sí, ya voy a eso. Entonces dice, vamos allá. Y dice, no, pero tiene que haber un lugar especial para jugar. Y ahí crea la tierra, ¿no? Porque el resto de planetas eran más áridos. Y entonces los ríos, los monos, los leones, el agua. Un poco es el tema bíblico, ¿no? Que se va creando cada cosa. Y él le dice, ya, vamos a jugar. Entonces le dice, no, porque tiene que haber otras seres que jueguen, no solo nosotros. Y esa es la creación del hombre, ¿no es cierto? Porque dice, tienen que entender el juego. Pero ahí le dice a Brahma, tú tienes que implosionar en millones de pedacitos, porque una parte tuya tiene que ir a cada persona para que entiende el juego. Y así fue que él se metió en todo el mundo, el Dios Brahma, que es Dios para dentro de nuestra creencia. Y el final de esto, y esa es la idea, que Maya le iba a él, todo es una ilusión, ¿no? Todo era una ilusión. Y entonces lo único verdadero era la parte final. Y dice, esta historia tan bonita, que nos pasamos buscando a Dios, buscando a Brahma, toda la vida, en todas partes, y no nos damos cuenta de que está dentro de nosotros. Y que es ahí donde hay que buscar. Es una historia muy bonita. Perdón por el tiempo, pero en un minuto vamos y la invitamos. Va a estar aquí en este programa, la voz y la presencia del primer ministro de la India. Enseguida, seguimos en la última parte del programa. Bueno, llegamos a la última parte recordándoles que en pocos minutos pueden ustedes asistir, si nos están acompañando en Quito, a la laguna de los Quindes, en el Parque La Carolina, donde hay una gran celebración yoga, al igual que en el resto del mundo, en Guayaquil, en el Malecón y 9 de octubre, con Bolívar y San Martín acompañando en la meditación, y en Cuenca, en el Puente Roto. Igualmente, en el mundo entero se está celebrando hoy el Día Universal de la Unión y del Yoga. Veamos la segunda parte del reportaje anterior y ahí el personaje que van a ver es el hijo del más grande de todos los mimos. Parte de la experiencia es conocer y aprender de maestros como el francés Baptiste Marceau, hijo del más famoso mimo del mundo, Marcel Marceau. Yo personalmente son 30 años que yo practico y yo puedo decir que es una forma de poder aprender a envejecer con gracia. A sus 62 años, Baptiste demuestra posturas que requieren una gran fuerza y equilibrio. Además de prácticas del Ashtanga Yoga, movimientos sincronizados con la respiración para eliminar toxinas y purificar órganos. Los sabios de aquella época, observando a los animales, veían que ellos tenían la gracia natural. Las posturas tenían una función fisiológica para el cuerpo, pero realmente uno va adentro de la medida de su cuerpo. No necesita poner su pie atrás de cabeza o todas esas cosas, sino más bien sentir hasta dónde puede estirar su cuerpo, oxigenarlo, aprender a respirar. La yoga es una parte primera y hasta la parte física, que es un acondicionamiento del cuerpo, pero realmente la meta es poder sentarse en paz y meditar. Entonces eso realmente sería la parte más profunda de la yoga. Para mí yoga es un estilo de vida, es parte de lo que es mi diario vivir, especialmente la meditación. Sin entrenamiento mental, somos una bola al aire. Con posturas de acroyoga, que es una combinación de yoga y acrobacias, se busca el balance con el otro a través de la conciencia y se utiliza el cuerpo para entrenar la mente. Uno puede lograr esas posturas que sí se ven rarísimas, muy chéveres, y decir, bueno, yo no sé si lo voy a poder hacer, pero voy a intentar. Y ese intento de hacer algo diferente, único, cambia algo en nuestro cerebro, diciendo, bueno, ¿qué más podría ser posible? La luz que se despierta, la claridad que se tiene a través de los pranayamas, las meditaciones, el proceso del cuerpo, para traer esa conciencia a la vida, a la relación con el otro, a la interacción que tienes con las cosas en tu vida. Y también es posible a través del grupo, que genera una energía especial y poderosa, sanar no solo al individuo, sino también a su entorno, con terapias como las constelaciones familiares. Al igual que una constelación del cielo, como una estrellita forma, es parte de una constelación, nosotros también somos parte de una familia que es una constelación. Cuando ese lugar no está siendo ocupado en el lugar que corresponde, empieza a haber desequilibrios. Justamente las constelaciones son muy poderosas porque cuando restablecen ese orden, no solamente es sanación para el que participa, sino para toda su familia. En alguna de las prácticas del yoga se utilizan los mantras. ¿Puedes enseñarnos un mantra primero y luego decirnos qué es? Bien, el mantra que más está conectado a esta energía del yoga es el mantra OM SHANTI OM. OM significa el principio divino creador, el poder del sonido, el poder de la palabra, el poder de la transformación. Y SHANTI significa esa paz divina que está dentro de nuestro corazón. Al cantar OM SHANTI OM, estamos conectándonos a toda esa corriente maravillosa de energía y en ese instante el principio de SHANTI se activa. Los maestros expresan que si tenemos SHANTI en nuestra mente, las ideas van a ser claras. Encima de SHANTI está la salud, el amor, la prosperidad y la evolución espiritual. Si no hay SHANTI, no se puede alcanzar felicidad. Si no hay paz mental, no hay felicidad. Si no hay paz mental, no hay salud, no hay prosperidad, no hay armonía. Así que el ser humano busca con este mantra su encuentro con su propia esencia, que es la paz interior. ¿Y cómo suena el mantra? El mantra podemos todos hacerlo. Puede usted en su casa frotar sus manos, porque este sencillo ejercicio de frotar sus manos viene de una parte técnica que se llama yoga mudra. En la mano izquierda, en la mano derecha está el hemisferio izquierdo del cerebro y en la mano izquierda el hemisferio derecho del cerebro. Al frotar, estamos entrando, armonizando las corrientes de nuestra mente. Colocamos a la altura de nuestro corazón, aspiramos profundamente. Retenemos un instante la respiración y cantamos este mantra. OM SHANTI OM SHANTI OM SHANTI OM Mantra viene de dos raíces sánscritas. Man que significa la mente y trae una herramienta para liberar a la mente de toda esclavitud. La mente está esclavizada a muchas historias, a muchos programas nocivos, que muchos de ellos no son nuestros, que vienen en el clan familiar, que vienen de la sociedad y que interrumpen nuestro proceso de evolución. Por lo tanto, el mantra libera. Llegamos al final del programa y antes de escuchar las palabras del primer ministro de la India en este día tan especial para la India. Qué bueno que India comparta, conquiste al mundo de paz, de respeto y de tolerancia para todas las creencias. ¿Cuál es su mensaje al pueblo ecuatoriano, señor embajador? Muchas gracias para este día de hoy que ustedes van a celebrar, nosotros todos van a celebrar el día de la yoga. Y yo creo que la India tiene un mensaje muy bueno para el mundo, el mensaje de paz. Siempre India ha dado un mensaje de paz y no violencia. India fue un país de Buda, de Mahavira, de Gandhi y de yoga. Todos tienen un mensaje de paz para todo el mundo. Que vivimos en paz, reúnen unos a otros. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias embajador. Muchas gracias a ustedes. Y coincide este año que además hoy es el Día del Padre. Entonces es el Día del Yoga, es el Día del Padre. Es también la época del Inti Raimi, de nuestra gran celebración que en todos los países andinos se está celebrando. Porque muchas creencias y en muchas partes del mundo, el 21 de junio, es el día principal del solsticio. Y luego viene en diciembre el equinoccio. Y es esto algo muy especial. Les agradecemos mucho y les dejamos con las palabras del señor Narendra Modi. Es el primer ministro de la India. Y este es su mensaje al mundo entero. Y 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 es su mensaje al mundo entero.